Bueno gente aquí estamos con un nuevo capítulo de Minecraft, por fin volvemos, ya lo siento, ya sé por qué, o sea que no he subido hace tiempos esta serie, ya lo sé, porque lo sé Pero bueno, os voy a dar mis razones y espero que me perdonéis Pues nada, a ver, lo primero, sale el sol aquí, estamos en la puesta de sol preciosa en Minecraft con mi casita detrás Y bueno, estamos en la puesta de sol porque no me acuerdo como era el comando de poner de día directamente Pero bueno, a ver, este era para bajar y este es para subir, joder, ya no me acuerdo nada, vale Vamos a ver qué podemos hacer hoy Venimos por aquí, venimos por aquí, vale, teníamos este túnel de aquí, vale, estábamos haciendo este túnel, vamos a visitar un poquito el túnel para ver que, ahí Perfecto, bien, teníamos aquí la puerta para abrir, ¿no? Ajá, ah, eso es para lo de fuera, vale, sí, es verdad, eso Bien, de aquí entrábamos y teníamos un túnel hasta debajo de la casa Vale, aquí teníamos luces, pusimos luces el otro día, es verdad Y entrábamos aquí, ajá, y teníamos aquí un túnel que nos quedamos a medias para hacer, ¿no? Pues venga, vamos a hacer el túnel que le eches, a ver O nos quedamos a medias o está hecho Yo creo que está hecho, ¿eh? Ajá, de aquí saltamos para abajo Sí, 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 yo creo que está hecho esto Sí, bueno, ya que está medio hecho esto, vamos a dejarlo así Y vamos a hacer partes de la casa que yo creo que son importantes Eh, joder Oye, esto ahí vamos Bien De aquí veníamos y era un túnel para la casa Eso es Aquí yo creo que deberíamos poner un cártel para la izquierda, otro para la derecha Y aquí una puertita Pues nada, vamos a poner una puertita aquí Puerta, puerta, puerta A ver, ¿qué deciros? Tengo tantas cosas que contar aquí que no he contado A ver, lo primero Respecto a las series A ver, un momentito Vamos a quitar esto Joder, ya empezamos Dios, empezamos bien el capítulo Vale O sea, ya no hay más, ¿no? Vale Eso es Estos son los dos Bien Pues respecto a la serie Bueno, muchos me preguntáis todavía Y mira que he respondido a veces Que no voy a subir la casa hasta terminarla O sea, yo poco a poco iré terminando Eh, no es A ver, es que no es una obligación en subir O sea Si mal yo, yo lo hago Y cuando lo termine Cuando está todo hecho Pues lo subo para todos Vamos a terminar esto un poquito A ver cómo teníamos allá Si no, se queda medio vacío eso Eh, bueno Eh, que bueno Que no Por ahora no voy a subir Porque hasta que termine nada No No lo voy a subir Para que todo quede bonito No sé Yo pienso que es lo lógico A ver Es que no sé qué hacer A ver Aquí tenemos un pasillo Que pasábamos a ¿A dónde pasábamos? Ah, que todavía no habíamos hecho el pasillo Vale, vale, vale Quieto, quieto Vale, ya sé Ya tengo cosa para hacer Vale, vale Eh Luego, a ver Qué más cosas Ah, sí Eh Veréis que a veces no subo vídeos O lo que sea Bueno La cosa es que ahora estoy bastante Atareado con lo que es El diseño, vale Cada día ahora estoy practicando unas No sé Se puede decir aparte de la universidad Unas Seis, siete O no Seis no Unas cinco o seis horas Estoy practicando de 3D Con lo que Bueno, ya veis que no me queda mucho tiempo Y para qué quito esto yo Si tengo aquí la Vale, nada Eh Bueno, que no me queda mucho tiempo Para grabar, ¿no? Y para jugar tampoco A veces he hecho una partidita Pero no No mucho tampoco Entonces yo Eh Lo que le doy prioridad es al Al 3D Para Bueno, porque quiero aprender, ¿no? Quiero trabajar de ello Y entonces Eh No tengo mucho tiempo para grabar Intento grabar todo seguido El domingo Para luego tener para toda semana Pero es que a veces Pues Los domingos no puedo Y pasa lo que ha pasado esta semana Que no tengo vídeos Entonces, bueno Sin más que me perdonéis un poquillo Uno, un poquillo Y Sin más Hoy estoy grabando Pues Porque tenía que grabar La gente ya pedía Minecraft Y yo No se lo daba Y ya está Aunque tengo guías también para subir Pero bueno Es que hay tantas cosas para subir A ver Y luego también tengo pensado Otras cosillas Pero bueno Primero es terminar la guía De De Last of Us Del DLC Y Terminar la Uncharted 2 Que No Tampoco falta Mucho Ahí bueno Falta un ratillo Pero no falta mucho Y luego ya veremos Que juego empezamos O que hacemos en el canal O lo que sea Por cierto Que ya estamos ya cerquita De los 4000 suscriptores Igual hago un vídeo especial Además lo tengo pensado ya Pero Es un vídeo No se que Cuesta un poquito grabarlo Y no se si podré grabarlo Además que cuesta O sea Bueno No voy a decir nada más Ese vídeo lo haré Ahora O un poquito más tarde Pero bueno Ya lo veré Bien Vamos a ver Que he hecho Aquí Vale Al caballo Al pobre Le tenemos ahí arriba Explotado A ver Vamos a ver Aquí seguimos Esto Se abre Así Ay 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 Ah no es nada No es nada No es nada Vale Pues nada Hacemos así Así Esto también de cristal Y yo creo que ya tenemos La entrada aquí Si no me equivoco Y así ya Dejamos Cerrada esta entrada Vale Fijaros Oh no puedo salir Vale O sea Saldríamos aquí Bien Entonces voy a coger esto Voy a rellenar esto Voy a rellenar esto Eso es Y listo O sea Esto lo dejaré así Vale Y aquí lo que voy a hacer Es como una puerta Para entrar Para hacia adentro Pero hay que tener cuidado Porque al otro lado Está ¿Ves? Está lo que es El El almacén Mira 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 Esto parece interesante Con lo que Si entramos por aquí Listo Vale A ver Hay que pensar un modo Tachán Ha quedado bonito Y todo Y por aquí podemos hacer Pues yo que sé Para dejar algún cofre O lo que sea A ver Aquí vamos a Ahí Dejamos algún cofre Con material O lo que sea Para Por si acaso Por si las moscas A ver Bien Ahí tenemos al caballo Vale Y ahí tendríamos O sea Lo que es la entrada Pero con Con el raíl Vale Y yo con el raíl No quiero Entonces vamos a hacer Otra entrada Por ahí ¿Dónde podemos hacer Una entrada? Aquí deberíamos dejar Animales Ya sabemos que esto es Un Una granjita interna Que nadie lo ve Es en caso Apocalipsis Zombie Ya sabéis Me encantan los Apocalipsis A ver ¿De dónde se puede entrar? Tenemos que pensar Un modo A ver Mira tú Por dónde Es verdad Que teníamos aquí Es verdad Es verdad Pues podemos venir Uy Ah sí Aquí era la salida Es verdad Es verdad Espera 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 Aquí se puede hacer Algo interesante Espera Aquí lo deje Como salida provisional Vale Se puede hacer Algo interesante aquí Espera un momentito Ah sí Aquí saltábamos Aquí Joder Mira De este comando Sí que me acuerdo Voy a ver Ah y el otro es Time Set Cero No Time Set Cero Sí señor Ya me acuerdo Ya está Mira, mira, mira Vale No funciona A ver Aquí podemos hacer Por ejemplo Unas escaleras No Estos son raíles A ver Escaleras Esto fuera Listo Está Vale Lo voy a hacer Un poco más Un poco mejor Y lo que vamos a hacer Es Vale Vamos a subir Por aquí Mira Ya veréis Ahora Es que quiero tener Acceso también aquí Pero no sé Cómo hacerlo O sea Cogemos esto Por ejemplo Y yo vengo Por aquí arriba Por ejemplo Espera, espera, espera Un momento Estoy discurriendo A ver Por aquí tendríamos paso No Así Coño Si aquí está el caballo ¿No? ¿Dónde está el caballo? Está encima mía A ver Espera un momento Es que estoy discurriendo Lo que quiero hacer Es que quiero hacer Como dos vías aparte La del tren Y luego la que vas por ahí Con lo que Quisiera hacer Por ejemplo Dos O sea Estos dos No Dos 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 Esto lo quitamos Y aquí Así Ahí Otros dos Vale Y aquí ya tendríamos salida Ya veremos lo que hemos quitado aquí No sé lo que hemos quitado Esto sería algo así Vale Entonces El último quitaríamos Y haríamos ¿Qué haríamos? Espera un momento Es que estoy viendo aquí Así Pero es que Espera Esto es provisional Es provisional Provisionality A ver A ver Quita esto Ahí Vale O sea Subiríamos de aquí Ah Vale Se puede Vale Vale Ya está Hecho ¿Y esto qué hay? A ver ¿Qué hay aquí? Ah Mira dónde está cabello Vale Pues Esto Lo que podemos hacer Es taparlo Desde aquí O bueno Aquí también se puede hacer Una pequeña terraza Sí 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 Se puede hacer Mientras venimos por aquí Se puede hacer una pequeña terraza aquí Sí A ver Por ejemplo Se pone esto aquí Que no molesta Esto aquí Y aquí la entrada Y aquí podemos hacer la pequeña terraza Con unos árboles y tal Como una Un pequeño Paraíso Bueno Paraíso Una pequeña Isla flotante No sé Algo así Y ahí podemos dejar el caballo Por ejemplo En vez de ahí Encerrar un tío Que parece Un esclavo Vale Vamos a hacerlo Vamos a coger madera Para eso No, esto no Esta madera Vale Cogemos esta madera Y lo vamos a poner Por ejemplo Por aquí A ver Vamos a hacer un poquito grande Para poner algunas cosillas Para poder sobrevivir Imaginaros que hay Yo qué sé Un montón de zombies Lo que sea Pues venís a esta isla Y listo A ver Y lo que se puede hacer Es que Un sistema de mecanismo O sea Un sistema de mecanismo Chaval Vaya burrada que iba a soltar Un sistema De que cuando pases esto Y si por ejemplo Hay zombies Eh Pongamos unas dinamitas aquí Y exploten en el momento Entonces Destruirían el camino Al Aquí O sea No podrían pasar zombies Se puede hacer algo así Eh Lo tengo pensado ya Eh Vale Y luego ponemos un cofre Donde hay mucha madera Para Para que Pues si habéis roto Pues para que podáis Reformar en caso De que se vayan los zombies O lo que sea O que se haga de día Si 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 Me encanta la idea Vale Pues vamos allá Por ejemplo Un poquito más Se puede hacer A ver Si si se puede hacer Un poquito más Luego veremos Si estéticamente Llama mucho la atención O lo que sea A ver Y se puede saltar Eh A ver A ver Que se puede poner aquí Vale Pues se puede poner Unas vallas Por ejemplo Vaya Eh O vallas es con V Si vallas es con V No me hagáis caso Vale Vamos a poner unas vallas De estas Y Unas vallas de estas Así Bien Pues lo primero Rodeamos De estas vallas Que es para que Nada pase Aquí Pero Pero vemos Lo que pasa alrededor Que eso es lo bonito Al final tenemos un Un precioso valle Alrededor Y A ver Y al final Para ver los zombies Y todo O sea Está bien eso A ver Así Así Vale Vamos a poner dos alturas Porque claro El caballo se escapa Si no Es un poco caprichoso Y A ver Eh Ya no me acuerdo Ni como se monta en caballo Tío Joder Aprendí a ponerle Nombre y tal Con ayuda de vosotros Y Ya he perdido la práctica A ver Esto os va a gustar Bastante 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 Es que además Se puede acceder O sea Desde la casa Se puede acceder a todo Y eso es lo que me gusta A mi Las construcciones que hago Me gusta hacer eso Que se puede acceder A todos sitios Desde la casa Y si Por ejemplo Estáis en apuros Tened sitios para esconderos Y ahora vamos a hacer Eh Cristal Vamos a coger el cristal Cogemos esta valla Y hacemos Ahí Y ponemos aquí Por si lluevo Lo que sea O sea No nos tenemos que mojar Es prioridad absoluta A ver Ahí Bien 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 ya está Ahora tapamos esto Así Y voy a hacer un video corto Pero ya es que Cuando empiezo con minecraft Tío Me vicio Y ya se me van los videos La bola hecha A ver Al final empezamos Sin que se nos ocurra nada Pero acabamos haciendo Una burrada Tío A ver Es pequeñito este sitio Con lo que no va a costar mucho Poner los cristales Vale Ta 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 Vale Perfecto Así Bien Pues ya tenemos nuestro sitio Los cristales apenas se notan Pero nos tapan Os fijáis Vale Lo que se puede hacer Yo creo Es igual aquí En los costados Si Yo creo que quedará mejor Luego se puede cambiar O sea Esto Ya sabéis que es Bueno A veces cojo Y cambio todo Y venga Vale Perfecto Bueno Nuestro Nuestra casita de Aquí Que hemos montado Pues ya está lista Aquí lo que vamos a hacer ahora No me digáis loco Ni nada Mira Sencillo Cogemos Dos filas Diréis Que coño estás haciendo Pues tranquilos No Esto no vale Necesito las vallas de antes Vayas Aquí Que coño No se pueden poner Ah Que estoy con las otras Ahí Vale Así Abrimos este camino Ponemos Otro de estos aquí Así Y cerramos este también Así Tranquilos Ya os digo Tranquilos No es lo que parece A ver Ahora cogemos esto Vale Y ahora ¿Cómo se montaba aquí? No Oh Aguantaremos sin caernos Adiós Mio Cómo salta Tío No sé si aguantaremos Sin caernos No ¿Cómo se sale esto? Ah Shift Vale Tranquilo Pepe Tranquilo A ver Vamos a hacer las cosas bien No quiero que se me caiga el caballo Que para uno que tenemos Ahí Bien Ahora cogemos esto Y venga Pepe Vente Que vamos a irnos A ver Salta Espera Espera Pepe No te vayas No te vayas No te vayas Pepe ¿Qué pasa esa música? Quieto eh Pepe Quieto que te conozco Quieto que te conozco Que te Ah Hostias Al borde chaval Es que este Pepe corre mucho Ole Si señor Vale Tenemos a Pepe aquí dentro Entonces Espera Time set Cero Vale Salimos de aquí Quieto Pepe Quieto No te escapes Vale Lo que igual hago es un Igual el cristal uno más arriba Me ha quedado un poquito cortito Vamos a ponerle aquí Quieto eh Quieto Pepe No No Pepe Quieto Quieto Joder Es que no te puedes fiar de los caballos Tío A ver Vale Vale ya tenemos Ya podemos quitar Ahí la chapuza que habíamos hecho ahí arriba Vale Bueno esto también podemos quitar Joder Sube Ahí Bien Quitamos todo esto La chapujilla que habíamos hecho aquí Así Vamos a darle una altura más Y dejamos ya finiquitado En el siguiente capítulo Haremos lo del agua que os he dicho Para bajar a la piscina Para subir desde la piscina Todo eso Ya veis Va a quedar que te cagas Estoy seguro Aquí tenemos la entrada Con lo que Bueno esto Quitamos Así Ah lo de romper el puente También tenemos que hacer Vale Tenemos bastantes cosas que hacer A ver Así Por ahora dejamos así Luego ya haremos lo que queramos Vale Ahí No ahí no Ahí Y ahora quitamos esto Vale Tenemos que poner una altura más Ahí Bueno Pepe Te estamos reformando la casa A ver Joder Me jode Tanto Tenía que quitar todo Ahí Perfecto Ya veis Va a quedar Impresionante esto Esto es como un Ya os he dicho Como un refugio Por si hay algún zombie O lo que sea O algún creeper O rompéis el puente Y os quedáis aquí Tranquilamente Habrá suministros de sobra Podremos bajar a la piscina Podremos subir desde la piscina No sé Se podrá hacer de todo Habrá acceso a todas partes Vale Vale Pues ahora ponemos un piso más aquí Así Esto tendremos que hacer un poquito más grande Yo creo Y dejarle a Pepe un cachito A ver Yo creo que os gustará esto No sé Igual no Pero Yo creo que sí Confío en que sí Así Joder Time Weader No Time Weader ¿Qué hago? Weader Clear Bueno Bueno Espera un momento Un momento Un momento Vale Estoy guardando el otro disco duro Espero que funcione Si no estáis viendo esto Es porque no ha funcionado A ver O si estáis viendo en mala calidad Es porque He tenido que hacer de otra forma Renderizar de otra forma Porque no funciona Me dio un error también en Outlast Y a ver Espero que me funcione aquí Así Y ahí ya tapamos esto Así Vale Pues nada Yo espero que Bueno Cuando termine esto Espero que os haya gustado este capítulo Espero que no me dé errores Tío Porque es que Ya estoy harto De De esos errores Que siempre me dan Y bueno No sé cuántos minutos Se ha dado este capítulo Pero bastante largo Yo creo Es que en Minecraft Tío Necesitas un poquito de tiempo Para pensar Y todo eso A ver Ahí Vale Y ahora ponemos la Esta valla de seguridad Vale Y arriba No creo que haya que poner nada Aquí Bueno igual Una luz Aquí Vale Así provisional Por ejemplo Vale Provisional está bien Aunque Tranquilos Que esto se modificará Vale Las paredes se pueden hacer De otra cosa O lo que sea Se puede hacer Cual Cualquier cosa Bueno Recordar Que hemos hecho Toda la entrada De esta Podemos venir por aquí Esto se modificará Entero Pero entero Se modificará Pues por aquí Podemos Ya veis Accedemos aquí A donde queramos De esto De aquí Accedemos a la casa Aquí la piscina Ya veis De aquí Accedemos también Al almacén También se puede acceder Es que De todos sitios Se puede acceder A todos sitios Aquí tenemos La mesa de herramientas Tal Es que Se puede hacer aquí todo Veis Si os fijáis Ya estamos en la casa Así que bueno Si os ha gustado Todo este Bueno Esta cosa que estamos haciendo Pues nada Un like en favoritos Y nos vemos al siguiente Adiós